Se han enfocado mucho a lo de la inseguridad. En lo personal considero que sí es necesario promocionar, porque si seguimos viviendo con miedo, pues no vamos a salir a ningún lado. Lo que son los periodos de Semana Santa y periodos vacacionales a partir del primero de marzo, siempre hemos recibido el apoyo de las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno en operativos de vigilancia para que se lleve... pues un periodo vacacional y todavía más allá del periodo vacacional pues vienen los periodos de fuente, la temporada de calor y están presentes siempre, o sea, a nivel municipal, estatal, policías estatales, algunas policías federales, nos apoyan con rondines, ¿no? Además de que los balnearios estamos procurando mejorar la calidad de nuestros servicios, que ya se quita ese mito de que los balnearios son de mala calidad, eso que se manejaba en los ochentas. Ahora los balnearios, puedo decir, que tienen una calidad muy buena en cuanto al servicio y seguridad, sobre todo para los visitantes dentro de los balnearios, como dice el secretario, con los cursos con los que nos apoya la Secretaría de Turismo, lo que son los cursos de primeros auxilios, de primer respondiente, ahogamiento, para atender esa parte más importante, ¿no? Ahora sí, no podemos estandarizar a todo el Estado por ciertos puntos rojos que hay. Sí, como ahorita la situación que están diciendo, o sea, etiquetan por lo que está pasando en la zona lagunera, etiquetan pues al municipio de Durango, o al nombre de Dios, o a Canatlán. O sea, no puedo decir que seamos el Estado más seguro, pero tampoco somos, o sea, que no podamos salir a las calles a disfrutarlo con las familias. O sea, todo el mundo sale, llega el fin de semana y tenemos ganas de salir, de olvidarnos de todo ese estrés que traemos del trabajo y de todo lo que vemos en las noticias y demás. Entonces sí hay lugares muy seguros para poder convivir con las familias. Gracias. Gracias.